La Luna Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna y solo saca raya. Regresan los pescadores con su carga para vender, al cuerpo de sus amores donde tiene su querer. Esta cumbia que se llama el alegre pescador, la compuse una mañana, una mañana de sol. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna y solo saca raya. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna y solo saca raya. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna y solo saca raya. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna y solo saca raya. ¡Es peca, es peca, es peca, es peca no!